Una nueva sesión del webinar enfocado al área de compras, esta vez enfocado al tema de los mercados. Está enfocado básicamente a que veamos desde el área de procurement, desde el área de logística, cómo está el mercado de lo que vamos a comprar y cómo está el diferente ambiente que hay para que nosotros podamos planear unas compras orientadas al tema de ahorro y al tema de mejoramiento de las entregas. De nuevo voy la bienvenida a todos y le agradezco al ICSI número uno, Andrés López, todo el área de ingeniería, dos grados y tres grados y el área de educación continua. Nosotros tenemos varios módulos con el sistema de compras, es uno de ellos, el webinar número uno ya lo hicimos, con el tema de matriz de aprovisionamiento, para los que no estuvieron, vimos cómo aprender a hacer prioridades con todos los requerimientos que manejamos, cómo priorizar qué es lo más crítico, qué es lo menos crítico, qué es lo que debemos comprar en la esquina del barrio, qué es lo que debemos ir a comprar a China, cómo priorizar ese tipo de requerimientos dependiendo de lo que cuesten o de lo que eso implique dentro de la línea de producción de nosotros. Igualmente, bueno, les agradezco, de nuevo quiero que estén cómodos, que me pregunten si tienen alguna inquietud, algún comentario durante la sesión o durante el tiempo final donde vamos a poder tener algunas preguntas, si es posible. La idea es que vamos atendiendo el temario, pero también vamos contando experiencias, compartiendo actualizaciones del tema. Bueno, arrancamos. Bueno, mi nombre presento otra vez, mi nombre es Fernando Tascón, yo soy ingeniero industrial de la Universidad Javeriana de Cali, aprovecho para preguntar quiénes están desde fuera de Cali, porque sé que el ICSI ya tiene un alcance nacional. Tengo certificaciones en compras de la APS, American Purchasing Society, y del ITC, International Trade of Commerce. Tengo experiencia en el área de compras por más de 14 años, y me he desempeñado en diferentes sectores, en el sector privado, empecé como, empecé en el área comercial, contaba el webinar anterior, donde aprendí muchas técnicas también de ventas, y eso me permitió tener algún tipo de habilidades a la hora de negociar con, desde el área de compras. Luego, bueno, aprendí otros idiomas, y desde ahí fue que me enchufé con el tema de las compras, con el tema del comercio exterior. Luego trabajé con una entidad gubernamental, en un país extranjero. Luego me ingresé al sector privado. En el sector privado aprendí otras muchas cosas, como son los indicadores, y como son otros objetivos. Ahora estoy trabajando como consultor hace dos años, y desde ahí también he aprendido muchísimo del tema, debido a que es una visión diferente, ¿no? Cuando estás adentro de una organización o desde afuera, realmente se ve mucho más estando en el mismo, en la misma organización, ¿no? Bajo ciertos parámetros. Bueno, quiero que se sientan cómodos, como les decía. Empiezo el webinar comentándoles que la semana pasada que estuve haciendo investigación, de temas. Noté que dentro de unos 30 días, como el 11 de agosto, ya se cumplen 26 años de lo que fue la primera, la primera transacción segura, entre comillas, en internet. La primera transacción donde se puso una tarjeta de crédito en una página web. El New York Times fue el encargado de dar la noticia. Aquí les pongo el encabezado. Decía, atención, attention shoppers, el internet está abierto. Y fue una fecha histórica para el tema de mercadeo, ¿no? Desde ahí, todos podemos tener la confianza de poder comprar cosas por internet, de poder ir a la web y saber seleccionar qué tipo de filtros encontramos a la hora de buscar proveedores o de buscar nuevos socios estratégicos. La compra la hizo alguien que se llamó Phil Brandenberg, una persona de Filadelfia. compró un CD de Sting. No soy muy fan de Sting, pero esta persona ingresó su tarjeta de crédito y le enviaron el CD que costó como 13 dólares y se lo enviaron a la casa. Para mí era una fecha histórica. Sé que Pizza Hut estaba tratando de reclamar esos mismos derechos porque unas semanas después que lanzaron su plataforma para ordenar desde internet, pagar desde internet. Pero definitivamente este portal que se llamaba NetMarket fue el primero que realizó esa fecha. Con este tema también nos adentramos al tema de las compras, ¿no? De las compras corporativas. Existen hace mucho tiempo, más o menos desde la década de los 20, ¿no? El gobierno norteamericano empezó a centralizar sus compras en condados, ¿no? Fue cuando empezó a hacer el tema porque hacían grandes gastos a nivel obra civil. Y fue cuando el primer departamento de procurement se centralizó por condados. Empezaron a crear los indicadores de compra, ¿no? Ahorros, eficiencia, entregas. De ahí viene la palabra procurement. A mi juicio, es como deberíamos llamar al departamento de compras. En Latinoamérica normalmente llevamos compras al departamento que se encarga de que le pasemos requerimientos, busque otras cotizaciones, compre la más económica y la bendición y que sea de buena calidad. A mí es un concepto erráneo. El concepto de procurement está más involucrado con el tema de cadena de abastecimiento. Y la idea es motivar a los compradores a que se involucren desde el inicio de la cadena. O sea, desde que el requerimiento está siendo creado, es un servicio, si es un producto, a que el requerimiento, a que el comprador se involucre en las especificaciones técnicas. Ya que normalmente el comprador conoce el mercado y sabe qué tipo de opciones tiene para poder comprar y qué otras opciones tiene para manejar precios o entregas. En el mercado también encontramos descripciones de compras como sourcing. Sourcing también está cobijado bajo el área de procurement. Está más orientado el sourcing hacia la búsqueda de proveedores, a la búsqueda de nuevas opciones, como su nombre le indica. No está tan orientado pronto a especificaciones técnicas o a logística. Entonces está más pendiente de buscar, de hacer gestión de proveedores. Hay proveedores nuevos, mirar el mercado. Están súper involucrados con el tema de hoy, con el análisis de mercados. Y basados en esos proveedores que van trayendo a hacer el análisis y la evaluación de los proveedores. La evaluación de los proveedores, uno tiene unos indicadores que te permiten saber si la calidad de los mismos está igual. Bueno, el tema de evaluación de proveedores es otro webinar aparte, pero a mí me parece muy interesante porque hay proveedores muy buenos, muy económicos, pero simplemente no facturan bien o no te cotizan a tiempo o no están interesados en darte reclamos sin calidad. Entonces el tema de evaluación de proveedores desde el área de compras y también sé que producción o el área de facturación están muy interesados en que se haga el tema. El usuario final a veces quiere que su producto le llegue de la mejor calidad. Si quiere un carro, quiere que le lleve un BMW, pero la compañía a veces lo tiene para el BMW, no tienes para un Renault. Y eso es lo que el comprador debe tener claro también. Los objetivos del aprovisionamiento, lo que quiere la compañía para que compras esté agregando valor del mismo. Category Management es otra categoría que también se maneja desde el área de compras. También lo maneja el área de mercadeo. Ese nombre se le da en logística al grupo de compras que maneja las compras de ciertas categorías, ya sean directas o indirectas. O diríamos, las compras indirectas son las que soportan el corte de la organización. O sea, si tenemos una línea de producción, las compras indirectas son todas las que involucran lo que soporte a esa organización. O sea, el área legal, las compras del área legal, las compras de recursos humanos, las compras de mercadeo. Las compras ahora están muy involucradas con el área de mercadeo, ayudándole a seleccionar proveedores, evaluarlos, a negociar con ellos. Y el área directa, ¿no? El área directa de compras sí está metida en la línea. Es la que compra la materia prima. Es la que negocia los proveedores que influyen directamente en el producto final de la compañía. Y al final, Purchasing es simplemente la traducción de compra. Se usa mucho también en Estados Unidos para describir las áreas de compras, pero son más negociadores y compradores de corto plazo que un comprador como Procurement, ¿no? Que está más pendiente también de la producción o de la planeación de los mismos. Definitivamente, para ser un buen comprador hay que entender el mercado de compra. Para ser efectivo hay que entender y gestionar los mercados. ¿En qué? En beneficio propio de la compañía. Entendiendo cuáles son los objetivos de la misma. Desde la perspectiva del comprador, el método del mercado de aprovisionamiento se puede visualizar como un área con fuentes potenciales de aprovisionamiento. Normalmente en compras pasa que uno se casa con tres proveedores porque siempre son los que ofrecen un buen producto y digamos que termina siendo una relación estrecha con ellos, pero están descuidando el mercado. También vamos a tener en cuenta más adelante cómo cada cuánto hay que hacer el estudio de mercado, ¿no? Yo sugiero que haciendo el análisis de aprovisionamiento, perdón, la matriz de aprovisionamiento, definamos la frecuencia con la que necesitamos hacer el estudio de mercado. No es lo mismo hacer el estudio de mercado para el motor de un avión que para la papelería, ¿no? La papelería se puede hacer el estudio cada año, no te involucra tanto, pero si estás haciendo compras para aviones, seguramente el motor reparas cada seis meses o cada año por regulaciones obligatorias. Vas a tratar de buscar diferentes proveedores en el mercado que te den productos similares y a mejor precio, ¿no? Cualquier 5% o cualquier 1%, la reparación de una compra de un artículo de estos va a generar un ahorro en el área de compras que va a subir los KPIs de manera sustancial, ¿no? Ahí estaba lo del Pareto que veíamos también en el webinar pasado. Con el Pareto identificamos esas compras costosas donde podemos atacar duro, mirar el mercado, saber la competencia para poder pegarle duro a ese número que es los ahorros, ¿no? Es un KPI muy típico en compras junto con entregas. Bueno, ahora hay muchos KPIs, pero los básicos normalmente son ahorros, entregas y satisfacción del cliente. Hay un cuarto que es el alcance que tiene compras dentro de la organización. Lo menciono porque normalmente las artes de compras están involucradas solo con un pedazo de la compañía. Si son compras indirectas, seguramente no negocian algunos servicios de los abogados o de los contadores que manejan consultorías. Pero la idea es que compras cada vez vaya formando parte del 100% de las compras de la compañía. Yo diría hasta poder negociar los, sí, los servicios legales o los servicios de consultoría que no son nada fáciles de entender, ¿no? Normalmente los contratan los abogados sabiendo que X o Y abogado es un especialista en este tema y es un muy buen proveedor, pero desde el área de compras parece costosísimo. Hay otros dos en el mercado que te parecen más económicos. Entonces, es otro KPI y diría que es el cuarto, es poder llegar a esas áreas donde los usuarios internos se sienten casi que intocables porque ellos son los que conocen el mercado. Entonces, el cuarto KPI sería poder acaparar esas compras y que ese presupuesto ingresa a ser parte, presupuesto que compras maneja. El análisis de compra a veces está subestimado, ¿eh? Algunos compradores lo miran como de reojo, como que esto no me da mucha utilidad porque estoy en el día a día metido, porque tengo que preocuparme de que entreguemos rápidamente este pedido, de que le llegue esto rápido a la gente en Bogotá o en Barranquilla o donde esté mi usuario interno. Pero es un tema que hay que hacer la pausa para poder hacerlo, como les digo, al menos cada tres meses o cada seis meses de acuerdo al artículo que vamos a comprar y no mirarlo como tan de reojo. Sería mi sugerencia, ¿no? Los análisis de mercado, como cualquier análisis, identifican las características del mismo, ¿no? Y definen las diferentes posiciones de quienes intervienen en el. El análisis, ¿qué nos va a ayudar a entender? Pero, ¿qué productos están disponibles y cuáles satisfacen nuestros requerimientos? ¿Qué hay en el mercado? Diferente a lo que compramos. Si compramos repuestos, seguramente hay fabricantes alternos que producen números de parte que supersede en el que estamos comprando o que estamos comprando materia prima, pues van a haber de diferentes calidades. Simplemente decir al mercado, analizar cuáles. Suplir las necesidades de la organización. ¿Ok? Los fabricantes, el estudio de mercado también te permite entender qué fabricantes hay detrás de los productos que normalmente compramos. En Colombia compramos mucho a distribuidores, que no es una mala práctica. Me parece que si lo hacemos con detenimiento, comprando la gente autorizada, vamos a tener un buen, un buen margen de ahorro. El análisis de mercado también nos va a permitir saber qué compradores hay en el mercado, Que en el análisis de mercado, si lo vemos como lo vamos a ver ahora con los cinco factores de Porter, va a decir, ¿quiénes más están jugando en ese partido de la compra de X o Y material? Bueno, yo hago estas explicaciones generales porque sé que en los webinars normalmente hay personas de todo tipo de organizaciones. ¿Ok? Estos webinars están orientados a las entidades privadas, públicas, y hasta organizaciones no gubernamentales. La idea es que las compras se practican en todos los campos de las organizaciones. En el área privada son más agresivos en el tema de ahorros. En el área gubernamental, por experiencia, yo empecé en el área privada comprando repuestos para aviación. Si tenía idea de ellos, me ayudaron mucho en los análisis de mercados. Luego entré al sector gobierno y el sector gobierno lo que más se preocupa es porque los procedimientos sean cumplidos. Las auditorías normalmente en el sector gobierno para el área de compras están orientadas a saber si el procedimiento se siguió a cuál se había solicitado en los manuales de compras o en las políticas. Luego volví al sector privado durante mucho tiempo donde es más agresivo el área de compras. Depende normalmente del CFO, del financiero, del Financer Office. Es el que maneja el dinero y ellos quieren ver ahorros a toda costa. Y tienes al área de logística al otro lado reclamándote porque todo tiene que estar mañana así no haya sido planeado. Entonces tenemos esas dos variables en el área de compras gubernamentales, privadas y en organizaciones ya de tipo no gubernamental pues manejan normalmente los ahorros y las entregas pero bueno, normalmente quieren manejar más tipos de ahorros. Bueno, si me emociono me van diciendo porque me empiezo a hablar de temas de experiencia y nos vamos a parte de la teoría y la teoría también es interesante para este análisis. Estábamos hablando de que el análisis nos ayuda a entender también no solo los compradores que hay en el mercado comprando lo mismo que nosotros pero también el nivel de competencia que tiene el mercado como el futuro tiene el mercado que o se comporta en la actualidad y cómo se va a comportar después. ¿Cuáles son los diferentes canales de distribución que hay en el mercado? Ustedes saben que los canales de distribución forman una parte importante del precio de un bien o de un servicio más que todo de los bienes y también los análisis de mercado nos ayudan a entender los niveles de precios que hay el mismo nos ayuda a entender por qué X o Y cosa puede costar más o menos dependiendo del mercado del que venga o de los proveedores o de los protagonistas que hay en el mismo mercado. Cuando yo cuando como les contaba cuando empecé en el tema de compras empecé comprando repuestos para aviones y yo no tenía ni idea de un avión. Me contrataron porque sabía otro idioma y porque conocía el mercado americano. Entonces lo primero que hice fue hacer análisis de mercado digamos las aeronaves que íbamos a manejar manejábamos aeronaves suplíamos partes y repuestos para aeronaves de la policía colombiana policía antinarcóticos manejan en su mayoría helicópteros Black Hawk y Bell y manejan algunas aeronaves de transporte y algunos aviones de inteligencia y lo que hicimos fue dividir el mercado por categorías de aeronaves hubo una lluvia de ideas unos decían que lo dividiéramos por alas perdón por país de origen en fin hubo diferentes propuestas en la lluvia de ideas pero finalmente lo que definimos el mercado 95% era americano entonces lo que definimos fue fabricante de la aeronave bueno ala fija o ala rotatoria ala fija son los aviones que ala fija como su nombre lo indica los aeroplanos y las alas rotatorias son los helicópteros hicimos el análisis por fabricante y empezamos a investigar distribuidores en Colombia distribuidores por fuera obviamente encontramos que por fuera era más económico estaba más desarrollado el mercado luego nos encontramos con un montón de sorpresas a nivel de compradores era un mercado gigante conocimos colegas muy muy nos ayudaron muchísimo los proveedores también estuvieron dándonos la mano y bueno en un año estábamos hechos unos especialistas no solo en compras sino en reparaciones para aeronaves y es parte de lo que de lo que hago consultorio hoy en día y es este tema de aviación de reparación y partes para para helicópteros y aviones es un mercado la mayoría de aeronaves en Colombia vienen de Estados Unidos y en Estados Unidos se mueve muchísimo el tema de la aviación y en Colombia también aunque uno no se entera no solo la aviación comercial está presente la aviación militar y la aviación privada y en Colombia la aviación de tipo corporativo mueve mucho dinero en temas de repuestos en temas de gasolina y de combustibles en temas de servicios y es un mercado grandísimo también diría uno bueno mueve gigantes cantidades de dinero pero pero no cuesta en aviación porque todo tiene que ser muy medido para preparar el análisis de mercado ahí tenemos que tener en cuenta los objetivos de la compañía la compañía quiere ahorrar pero o quiere los procedimientos se cumplan así no se ahorra dinero eso pasa en las entidades gubernamentales o quiere que simplemente la entrega se haga a toda costa sin importar lo que sea este tipo de factores definen los objetivos de la investigación de mercados que vamos a hacer para prepararlo tenemos que tener en cuenta también cuánto tiempo disponemos para hacerlo que es para ayer o para mañana o la compra estamos en junio y la vamos a hacer en agosto o en diciembre ese tiempo también permite planear qué tipo de análisis vamos a hacer qué recursos vamos a tener si vamos a tener a una persona que nos ayude con el tema estadístico que usa mucho ahora también incorporaciones conozco varias personas que han estudiado estadística y están trabajando en áreas logísticas ¿por qué? porque son excelentes para recibir información y transformarla en digamos que este tipo de información como lo presentan los estadísticos permiten el análisis a nivel gerencial mucho más fácil y ellos tienen unas habilidades que en otras carreras no las tenemos ellos son especialistas en manejar información pues decía lo de los recursos porque parte de los análisis de compras lo recomiendo es ir a visitar proveedores y visitar ojalá ferias las ferias tienen mala fama porque la gente cree que va a las ferias solamente a darse una vuelta y a pasear pero yo soy partidario de que las ferias sirven para hacer mucho benchmarking conocer proveedores nuevos en medio de todas esas visitas a stands y largas charlas con proveedores que hay veces o no sirven para nada o sirven muchísimo uno se da una idea de lo que el mercado de lo que el mercado es y ha sido mucha retroalimentación de los mismos proveedores de cómo se está comportando entonces si hay presupuesto y pueden ir a ferias utilícenlo hay presupuesto y pueden tener una persona que maneje datos estadísticos adelante si hay presupuesto para una ERP para un buen software que les permita tener históricos en un futuro adelante ok sigamos con los con la preparación del análisis hay que estar preparado qué riesgos existen si no se realiza el análisis qué información se dispone y cuál se puede conseguir como les decía de acuerdo a la matriz de aprovisionamiento que vimos en el webinar anterior para definir las prioridades a la hora de hacer estrategias para los dos mil o cinco mil elementos que compramos o servicios y elementos que compramos en este hago énfasis en el análisis de mercado con el modelo porter bueno el modelo porter es un modelo muy muy conocido en el tema de ventas y de mercadeo esta vez lo vamos al área de compras y nosotros lo vamos a utilizar para ver el mercado de lo que vamos a comprar ese listado grande que tenemos al dividirlo en categorías ver cómo lo vamos a utilizar michael porter los que lo conocen ya saben es un de administración de empresas de harvard muy conocido el modelo tiene ya sus años pero sigue vigente en el tema de mercadeo porque es una estructura básica lo han modificado lo han cambiado pero es una estructura básica que dice que hay cinco diferentes grados de competencia en el mercado cinco factores que influyen en el mercado el mercado está influyendo número uno por la competencia entre los proveedores oferta y demanda dos la probabilidad de los nuevos proveedores en el mercado tres la disponibilidad de los de productos que puedan reemplazar a los que encuentran Coca-Cola el ejemplo más claro cuarto cuarto factor que influye en el grado de competencia el poder de negociación de los proveedores qué poder tienen ellos para negociar con sus proveedores eso puede definir que un producto sea costoso o no ustedes lo dan muy bien desde compras y el quinto el poder de negociación los compradores de nuestros colegas de compras este modelo normalmente ayuda a saber qué potentes son o no los proveedores en el mercado uno va a determinar con este modelo la influencia que tiene la compañía nuestra o la organización con relación al mercado nos va a situar qué tal estamos nosotros con nuestra billetera en el mercado al salir a comprar nadie llega a un mercado y está todo listo es como cuando uno cae en un paracaídas comprar al mercado si te piden estás en el área de compras necesitas comprar un repuesto para una máquina que es la que fabrica el producto final en tu compañía y el presupuesto son 500 mil dólares ok ese necesita un análisis de mercado que va a diseñar valor no se puede salir a comprar las tres cotizaciones el análisis teniendo en cuenta estos cinco factores te va a dar una idea de cómo se comporta bueno oferta y demanda Reyes en este tema oferta y demanda definen precios definen el nivel de competencia la primera fuerza la veíamos en el diagrama global la competencia entre proveedores el grado de competencia va a depender de los factores que enunciamos aquí la cantidad de proveedores si hay tres si hay diez si hay veinte proveedores en el mercado qué tamaño tienen si hay un oligopolio donde hay proveedores grandes medianos o si todos son pequeños y están en desarrollo puede ocurrir y las políticas comerciales ¿no? en el mercado hablo del tamaño hablo del tamaño de proveedores porque se ve mucho también que o hay un proveedor gigante y otros chiquitos tratando de hacerle fuerza pero los precios no les alcanza o todos son pequeños mi experiencia que me pasó estábamos en Bogotá tratando de comprar mobiliario para exhibición de electrodomésticos en las estanterías de los supermercados en las grandes superficies me refiero grandes superficies de éxito Jumbo el costo etc cuando ustedes entran en el costo o a Jumbo ven que las neveras los electrodomésticos están en unos muebles muy bonitos que tienen los logos de cada una de las empresas allí que muchas veces si va la mamá de uno y ve el logo más bonito cree que ese es el televisor que debemos comprar bueno ese tipo de mobiliario es un mercado grandísimo aquí en Colombia y por el de hacer mobiliario básicamente no tendría que tener mucha mucha complicación pero en este tipo de compañías multinacionales hay unos lineamientos de mercadeos super estrictos en el momento de ese mobiliario entonces en compras que tenemos la tarea buscar proveedores para ese tipo de muebles resulta que el mercado estaba dominado en la compañía cuando llegamos a trabajar con compras porque no había departamento de compras tenían cuatro proveedores principales bueno en Bogotá y uno en Cali eran todos eran carísimos pero eran los únicos que en ese momento tenían habían pasado a las auditorías de calidad que hacían desde Casa Matriz en Corea entonces ¿qué hicimos? análisis de mercado entendimos que la competencia entre los proveedores era altísima era tan alta escuchaba todo tipo de historias de parte de ellos sobre cómo se buscaban las maquinas entre unos y otros encontramos que había proveedores muy pequeños con diseñadores colombianos un gran conocimiento que podían diseñar los muebles ellos no se encontraban eran diseñadores pero no tenían digamos que la competencia de sus compradores para tener materiales bien negociados bueno entendimos el mercado de una forma que en Colombia encontramos posiblemente habían 45 opciones de nuevos proveedores comenzando hicimos 15 y al final licitamos con esos 15 y salieron otros 5 adicionales la mayoría eran en Bogotá uno en Medellín y el último fue en Barranquilla y digamos que eso ayudó muchísimo porque dejamos de depender de los viejos proveedores que nos tenían exprimidos con los precios y con las entregas cuando ellos quisieran entraron 5 proveedores súper súper motivados por trabajar con nosotros se acondicionaron a los a los políticas de pago que eran bastante bueno eran bastante flexibles en ese momento trabajábamos con compras con finanzas para que fueran más flexibles con esos pagos más que todo con los proveedores nuevos logramos que bueno logramos tener proveedor por ejemplo local en Barranquilla que el envío a Barranquilla si fuera de Bogotá desde Cali con un mobiliario tan delicado y la armada ya costaba bastante pues subía muchísimo el precio normalmente cotizaban los muebles y al final había un rubro gigante que era instalación y transporte ese rubro lo logramos quitar y aún eran compras mensuales de más o menos 500 millones de pesos y multipliquenlo por 12 y logramos hacer un ahorro como del 5% sobre eso al inicio le digo los primeros 6 meses y a los 10 meses los ahorros globales los hicimos como del 11 bueno fue una experiencia interesante pero la cuento porque conocimos la competencia entre los proveedores nos metimos como en la entraña del negocio y una vez arrancamos con esos 10 proveedores los 5 iniciales más los 5 finales ya la máquina anduvo sola era cuestión de gestión de proveedores la segunda fuerza del mercado la probabilidad del ingreso de nuevos proveedores en el mercado esto confirma lo que les acabo de decir es conveniente para los compradores ¿por qué? porque nos ayuda a mejorar la competencia a negociar con esos proveedores antiguos que teníamos la tercera fuerza productos sustitutivos o sustitutos en el tema del mobiliario que les conté nos ofrecieron materiales nuevos sí pinturas nuevas pero había ciertos lineamientos de casa matriz donde cada tornillo tenía que ser como decían los lineamientos de mercado de casa matriz no había posibilidad de hacer productos sustitutos lo que hicimos fue hacer sustitutos de logística o sea ya no utilizamos tratamos de que los pedidos se hicieran trabajamos con mercadeo para que la organización de los pedidos se hiciera de una manera más organizada no pedir hoy a Barranquilla mañana a Cali no, no vamos a hacer los pedidos de costa vamos a hacer los pedidos de occidente de Colombia vamos a hacer los pedidos del centro de Colombia y eso permitió que bueno no hubo sustitutos pero sí hubo logística sustituta para llamarlo de alguna forma la cuarta fuerza del mercado como les decía los proveedores de nuestros proveedores eso hacer el análisis o investigar a quién le están comprando a nuestros proveedores también agrega valor nosotros podemos desde compras sugerir nosotros conocemos el mercado a quién le están comprando a cómo le están comprando este tipo de análisis puede agregar mucho valor a la compra final si sabemos también qué tipo de compradores están usando nuestros proveedores puede ser macro compañías con departamentos de compras más grandes que los nuestros o compañías grandes con departamentos pequeños tratando de manejar un presupuesto grande como factor la fuerza de la negociación de los proveedores es para ponerle atención también y la quinta y última fuerza según Porter es el poder de negociación de los colegas de compras o sea no solamente el departamento de nosotros sino los departamentos adjuntos la competencia quién le está comprando y normalmente hay si hay unos cuatro o cinco competidores o veinte el número que haya saber ellos a quién le están comprando a cómo están comprando y dónde están haciendo ellos el análisis del mercado comparto con ustedes que en compras se presenta una situación diferente a lo que es en mercado de ventas que en mercado de ventas normalmente hay una rivalidad grandísima entre los departamentos de mercado de ventas de mercado de ventas de las diferentes compañías en multinacionales se ve mucho que no se pueden ver no se hablan se filtran secretos etcétera etcétera pero en compras yo veo un poco un poco de más camaradería normalmente uno conoce compradores de la competencia compradores del mercado hay veces uno los llama y aquí le estás comprando y me subieron los precios o qué te pasó o no resulta que el comprador Z compró todo el abastecimiento bueno se entera uno mucho con el poder de negociación de los compradores del mercado externo de los colegas que están en uno en el mismo en el mismo ambiente comprando lo mismo que uno quiere comprar a ver cuánto compra la frecuencia con la que hacen los pedidos si tienen productos sustitutos etcétera uno con el mismo aquí va el tema de las ferias las ferias que les comentaba conoce muchos compradores en las ferias pero si uno no sale de la oficina si los compradores están ahí metidos todo el día claro tienen que estar analizando números y negociando pero saliendo haciendo visitas a los proveedores y conociendo el mercado créanme que va a nutrir muchísimo las estrategias que van a tener para poder negociar esta es la quinta y última fuerza y el plus es una sexta fuerza para mí y es conocer la posición que tenemos y que tiene mi organización en el mercado prestigio la reputación que tenemos nosotros en el mercado y desde compras aparte de que bueno mercaderos y ventas siempre son la cara amable compras es la cara negociadora y compras no trabaja solo también trabaja con logística y con facturación entonces y facturación para pagar es demorada entonces por muy buen comprador que seas por mucha buena planeación que tengas facturas sin pagos perdón accounts payable no está pagando a tiempo está poniendo mucho problema para pagar o para recibir las evidencias por ejemplo de que un servicio o un producto fue entregado pues esa reputación va a ser que de pronto los proveedores buenos no te pongan tanta atención si tienes una una emergencia no de pronto no tengas esa atención que requieres en cambio cuando una empresa tiene una buena reputación en cuanto a pagos en cuanto a los compradores que no son exigentes no están exprimiendo pues a los proveedores críticos más vale teniendo una relación de socios comerciales y los puedes llamar el domingo a las 9 de la noche a decirte que una máquina no funciona o que mañana tienes que despegar una aeronave a las 9 de la mañana y falta un repuesto seguramente te van a colaborar entonces esa posición que tenemos en el mercado yo diría que es una sexta fuerza y en la diapositiva ponía la rotación de proveedores que también eso mide una empresa que rote muchos proveedores pues no está del todo muy saludable la idea es que no se casen con uno pero sí poder tener unos tres o un pool de proveedores normalmente un pool de proveedores con el que estás trabajando mucho y unos tres o cuatro dependiendo del bien o servicio que estás comprando como canse y tenemos que darle órdenes darles órdenes poco a poco porque seguramente en algún momento vas a necesitar entonces la rotación también da una una visión de cómo está la empresa en el mercado y el desempeño de los proveedores frecuentes tener buenos proveedores garantiza el requisito en la compañía en el desempeño de la compañía oferta y demanda en el mercado normalmente fin en el mercado como les comentaba si hay bastante oferta de productos pues el precio va a bajar va a ser fácil comprar vas a poder entender vas a poder escoger a tu proveedor pero si no hay mucha oferta vas a tener que comprar lo que hay en el mercado al precio que hay y que la calidad o la entrega no está bien pues vas a tener que estar sujeto a eso entonces la ideal es que haya un mercado competitivo ahora hay legislaturas para eso están los carteles están prohibidos carteles de productos así como hace algunos años el mercado tiene que ser competitivo lo más que se pueda y es competitivo como aquí cuando ningún comprador o vendedor tiene una porción tan grande del mercado que puede influir en los precios o sea cuando hay un monopolio o en los niveles del negocio y donde compradores o vendedores no han unido fuerzas los carteles diría yo o algún tipo de acuerdo al que lleguen o no han unido fuerzas para alcanzar acuerdos sobre las condiciones de venta y aquí es donde viene la distorsión de la competencia el mundo ideal es oferta y demanda perfecta es un mundo real en el aterrizaje de barriga y no estamos es cuando no estamos comprando en un mercado competitivo puede que estemos en una situación distorsión de la competencia revisen las compras que están haciendo y seguramente van a encontrar ahí distorsiones de la competencia las cuatro más conocidas son el monopolio un ejemplo que compras no negocia los recibos de los servicios públicos porque es un monopolio hay un montón de dinero ahí para ahorrar para negociar pero están monopolizados solamente hay un proveedor es di un ejemplo muy grande pero sucede mucho en las compañías con servicios y productos en las organizaciones ¿qué hacer para evitar primero que todo evitar los monopolios a toda costa y segundo considerar opciones estratégicas ver si hay productos que puedan sustituir ese monopolio que nos está de pronto exprimiendo y donde no estamos podiendo negociar sería una técnica muy básica evitarlo al máximo y ver qué sustitutos hay en cuanto no podemos cambiar de proveedor tenemos que cambiar de producto de especificación técnica o de servicio el oligopolio que es que hay pocos proveedores que es más es más habitual y es mejor para compras aquí vienen unas palabras ya pues el monopsonio que es el cuando hay un único comprador en el mercado el ejemplo más típico es la fuerza militar de los países ellos son los únicos que pueden comprar cierto tipo de repuestas para sus aeronaves de munición equipamiento y por último el oligopsonio es cuando algunos pocos compradores dominan el mercado y es muy conocido el oligopsonio en el mercado yo las pongo para que ustedes se identifiquen de pronto con sus productos críticos dónde están dónde están ubicados si están en un monopolio o si estoy en un oligopolio si están tratando de negociar algo bueno en qué fuerza del mercado están y este es un cuadro que los invito a que lo hagan con sus elementos críticos sobre lo que van a negociarlo a lo que le van a hacer en el análisis de mercado y es una comparación entre tres diferentes requerimientos pronto recibidos en compras los guantes de látex que son económicos y ya se consiguen en todas partes las camionetas y la electricidad como monopolio es un paralelo en las tres para hacer énfasis en la información que manejamos para analizar el mercado obviamente usamos el internet en el 80% de los casos pero digo que hay dos tipos de mercado mercado local mercado internacional para el mercado internacional el internet es muy útil ya les voy a mostrar un par de herramientas que son muy útiles para el tema y para el mercado local yo que sugiero muchas veces uno necesita comprar cosas en su ciudad o si no necesitas una sociedad intermedia o grande o pequeña pero en el mercado local no está todo en internet entonces ¿cuál es la mejor opción? bueno las publicaciones especializadas los periodistas las revistas si vas a buscar en internet perdón una macro búsqueda es irte a Ariba o a Google bueno ahí vas a encontrar cosas pero el mercado local va a tocar ir a los periódicos o las revistas me gustaría ir a las cámaras de comercio las cámaras de comercio son una gran ayuda en cada una de las ciudades ahí están ellos promueven que haya competencia en el mercado normalmente hay pequeños productores que te pueden ayudar con requerimientos básicos experiencia por ejemplo cuando vendíamos cuando trabajaba trabajamos con la compañía de electrodomésticos normalmente nos mandaban a comprar unas mangueras para una lavadora en Corea en China perdón encontramos un proveedor en Barranquilla que podía fabricarla un proveedor pequeño lo desarrollamos comprábamos casi un 70% más económico y no solo se debió beneficiar a la compañía lo pusimos como una una de las mejores prácticas del año sino que también bueno desarrollamos un proveedor que igual de bueno que en el extranjero pero nos tenía nos dio una oportunidad de mejorar proveedores de fuentes de información para análisis de mercados otras son las asociaciones de comercio como les decía cámaras de comercio ahora están muy fuertes las asociaciones de compras y de suministro locales o nacionales y también por fuera ellas son las que dan las activaciones de las que hablé al principio tienen mucha información ahí hay colegas con quien hablar con quien compartir información sobre el internet representantes oficiales de comercio exterior el gobierno tiene una entidad que se encarga de eso ayudar a la gente a que pueda exportar los productos que pueda encontrar las embajadas perdón hay departamentos que se encargan de promover servicios de los otros países ahí puedes encontrar información para el análisis las organizaciones internacionales los proveedores son una fuente de información gigante para los análisis de mercado bueno está bien tener una buena relación con ellos para poderles preguntar qué tal está el mercado y qué nuevo hay las organizaciones de servicios los bancos bueno uno se entera con reportes financieros como están las compañías te da una percepción del mercado las ferias como les decía muy útiles las empresas de consultoría nosotros por supuesto tenemos la experiencia para poderla aplicar a los estudios de mercado de las compañías clientes las universidades siempre están investigando y hay gente muy curiosa haciendo investigación los departamentos de compras y el personal de la empresa interno muchas veces el mercado lo conoce muy bien el cliente interno que nos está pidiendo este producto o servicio antes de salir a negociar o a buscar el requerimiento pues habla con el cliente interno en mercado y en ventas también saben el mercado muchas veces estas personas vienen de compañías que trabajan de otras compañías y conocen el mercado de lo que vas a comprar entonces una opción muy grande de poder recibir información producción y marketing les quería comentar en el momento de fuentes de información un tip también muy interesante y es bueno está google pero el problema con la información es que hay demasiada entonces hay que saberla clasificar encontrar fuentes y delitos que relive o se dice en inglés y es que puedas confiar en ellas ahora hay una herramienta muy muy valiosa en el mercado internacional y es está abierta la situación del COVID y es de SAP SAP arriba tiene un módulo para mí es de los más completos para hacer procesos de compras y las organizaciones que pueden tener acceso a SAP arriba son afortunadas porque son bastante costosos pero es una herramienta gigante permite tener trazabilidades de que tienes el requerimiento hasta que compra lo recibe se hace toda la licitación a través de SAP el proveedor ingresa los precios ingresa la documentación elimina totalmente los correos electrónicos toda la licitación que da subida en el sistema la negociación se hace a través de un proceso hay que hacer un curso para aprender a manejar SAP arriba y hay un punto donde cuando tú vas a salir a licitar yo he manejado SAP arriba es te dice que si quieres ir al mercado de SAP a buscar proveedores y ese servicio se llama SAP Discovery normalmente tiene un precio y está incluido en el módulo de compras pero les cuento el tip para los curiosos que quieran ir está abierto por el imagino que es por el tema del COVID aquí les pongo la web es service.ariva.com discovery slash discovery entran ahí ponen el módulo que quieran comprar en city ponen el tipo de la ciudad donde van a comprar y le dan buscar a ver si puedo compartir este tema con ustedes ponerlo del mismo lo voy a compartir aquí y si pueden ver la pantalla pueden ver ahí la pueden ver ahí la pantalla ok entran a la página esta la dirección web entran aquí aquí hay un menú donde pueden ver todo lo que puedan comprar ahí pueden hacer una análisis de mercado gigante es mundial ahora está free to post o sea gratis para poner gratis para responder aquí ponen el mercado por ejemplo ponen sugar si quieren comprar azúcar como una materia prima location si están en Cali pongan Valle del Cauca porque está por por departamento está por ciudad le dan search les va a ir los va a ir llevando a través de unos pasos que les va a permitir hacer un video súper interesante les dejo ese ese tip para que lo lo usen los curiosos más tarde desde la casa ahí van a poder encontrar los que estén haciendo compras hacer una investigación de mercado bastante curiosa en compras también les voy a dar dato que pronto muchos conocen pero si no lo conocen pues me gustaría que lo conocieran es Amazon Business Amazon ya todos sabemos es el número uno en comercio electrónico a nivel personal pues muy útil en Colombia afortunadamente está el hub para las Américas no fue en Argentina no fue en Chile es en Colombia por más que todo por razones geográficas un edificio súper súper moderno cerca del aeropuerto pero en Colombia no tenemos Amazon Business todavía pero en Estados Unidos sí está y en Europa que es Amazon Business ustedes como compañías se dan una cuenta de negociar términos de pago para que todo lo que compren por Amazon Business sea 30 o 60 o 90 días entran ahí y se buscan lo que van a comprar entonces normalmente las compañías empiezan comprando papelería insumos al final van a poder al final en este momento le puedes comprar todo tipo de cosas hay materiales y lo que hizo Amazon también es poner como un marketplace como el de SAP para que todos los proveedores entren ahí y puedan puedan ser encontrados no solo de cosas pequeñas o sea Amazon Business no está orientado a comprar computadores bueno se pueden comprar computadores pero no está orientado a comprar zapatos y ese tipo de cosas personales sino orientado a negocios recomiendo la herramienta ustedes se pueden loguear si tienen un perfil de compañía les va a pedir los documentos de su compañía pero pueden crear la cuenta imagino que ya pueden hacer envíos a Colombia por unos precios que de pronto no son muy amigables pero cuando estemos en el futuro de Amazon en Colombia Amazon Business la va a romper y van a tener una herramienta a la mano bastante bastante interesante en el momento de usarla estamos en el tiempo para de pronto Oscar hacer alguna pregunta o alguna anotación y vamos a agradecerles también la atención de estos 60 minutos donde tratamos de empacar mucha información y muchas experiencias pero pero bueno lo hacemos con mucha motivación listo profe ¿cómo estás? profe el chat creo que no está funcionando no sé si hay alguna una pregunta que quiera responder puedes activarlo y las y miramos las preguntas si por favor si pueden levantar la mano para que puedan activar el audio y hablar ¿cuál es? ¿cuál es? bueno mientras arreglamos el tema del del chat me parece importante la participación pero bueno estos temas del zoom bueno Oscar quedo pendiente de todos modos quedo pendiente de preguntas me las pueden hacer a mi correo electrónico aquí lo pongo en la diapositiva o a través del liceo si también pueden consultar mi correo electrónico mi perfil de linkedin también si me quieren adicionar contarme inquietudes desde la compañía de ustedes del webinar anterior súper contento porque recibí correos de personas contándome situaciones de las compañías ellos contándome cómo contándome cómo podían organizar priorizar listados de cinco mil cosas me enviaban los listados me enviaban fotos de los listados hicimos una hicimos una matriz de aprovisionamiento que pudimos responder por correo electrónico entonces para esta ocasión también quedo abierto a que me puedan escribir cualquier otro tema que queramos ver en el futuro tengo pendiente el tema de negociación que es muy interesante y tengo pendiente también este tema de análisis de mercados que es larguísimo de los temas que más me parece que agregan más valor la matriz de aprovisionamiento el priorizar requerimientos y este tema de análisis de compras entonces Oscar tú me dirás si hacemos la invitación para el siguiente webinar listo profe si no es que el Zoom no no sé porque no tiene tiene como una fallita en el chat listo igualmente pues le pueden escribir al correo ahí están los datos claro que sí bueno agradecemos a todos por conectarse a nuestro webinar este webinar también quedará grabado en la página de la universidad pueden consultarlo también y esperamos que que puedan conectarse con nosotros en nuestros próximos webinars muchas gracias muchas gracias profe feliz día feliz tarde para todos no 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 no